La Calle del Pou dijo este martes en Los Cerrillos que se hace cargo de los costos políticos por el hecho de que el gobierno aumente el precio de los combustibles. Aunque de todas formas, precisó que de no haber aplicado las reformas correspondientes, ANCAP podría correr el riesgo de perder 60 millones de dólares al finalizar el año. Entre los sobrecostos que tiene ANCAP por producir combustibles está la refinación, así como también subsidios que se aplican para distintos servicios. Estos aumentos generaron la reacción de algunas gremiales, como la Federación Rural, la Asociación de Cultivadores de Arroz y la Asociación Nacional de Productores de Leche. Además, el movimiento Un Solo Uruguay se concentrará en Durazno el próximo sábado en rechazo de la medida aplicada por el gobierno. Respecto al subsidio al Supergas, que está a estudio del Poder Ejecutivo, el presidente de la República dijo que no están los planes del gobierno quitarlo. Y además, es mayor el perjuicio de eliminar este beneficio que las pérdidas que generan CAP por mantener esta prestación. Gracias por ver el video.